¿Qué pasa con el sector docente? Seguimos en el sector docente, pero actividad gremial. Mañana hay paro docente. Estuvimos dialogando con Alberto Moyano, secretario general, WPC Chilín. Sí, sí, mañana tenemos paro con movilización en la Ciudad de Córdoba, paro por 24 horas. Como se había resuelto en la Asamblea Departamental, lo vamos a hacer nosotros, solamente la WPC. Entonces, quizás nos acompañe el resto de los gremios estatales, por tanto, a la caja, pero con los cuerpos orgánicos. ¿Qué pasó con CGT Córdoba, que en un principio iba a adherir a esta medida? Yo no sé si vos te recuerdas, la semana pasada, creo que me hiciste una nota, y yo te dije que el paro este estaba un poquito atado con alambre por el tema de que nosotros lo queríamos hacer con el resto de la coordinadora del gremio estatal y con la CGT provincial. Pero ayer tuvimos un plenario con los gremios estatales y no adhieren en el sentido global. Digamos, pueden adherir, no lo confirmaron, con los cuerpos orgánicos. La armonización está de hecho en el 20, se va a estar, digo, concluyendo con ese proceso. Ustedes justamente plantean la no armonización de la caja, la derogación de la 10.333 y la reapertura de paritarias, cosas que el gobierno ha dicho que no va a dar. Ninguna de las tres cosas el gobierno lo acepta. Primero, la armonización de la caja, el gobierno, el acuerdo que firmó la provincia con Nación, que nosotros no conocíamos los términos, Junta Ejecutiva, nuestros representantes de Junta Ejecutiva han tenido acceso al acuerdo ese entre provincia y Nación, y la armonización de la caja está prevista. Se está haciendo paulatinamente para concluir en el 2020 con la total y absoluta armonización de la caja de jubilación en la provincia de Córdoba. ¿La 10.333? La 10.333, exactamente. Nosotros los desayunaron en el 23 con el tema de la derogación de la famosa 10.078 y automáticamente aplicaron la 10.333, que es peor que la 10.787. Claro, y las reaperturas de paritarias sostienen de que va a ser imposible. Además, Alberto, lo destinado en el presupuesto provincial para el año 2017, la verdad que preocupa no solamente al sector docente, sino a todos los empleos públicos. Totalmente, hemos escuchado que los impuestos inmobiliarios rurales van a superar el 30% y está previsto un 18% para los empleados públicos, cosa que es descabellado. Pero bueno, esto es así. Pero de cualquier manera, lo que a nosotros más nos llama la atención es el hecho de que hasta el momento ningún llamado por parte del gobierno para decir, le vamos a dar un bono, o bueno, que nos digan por los medios ya ha sido totalmente difundido, de que la reapertura de paritario no va a ser posible. Pero por lo menos que nos llame a nosotros, que somos los que estamos reclamando eso y que nos diga no a nosotros, a la mesa de negociación salaria que nosotros tenemos desde hace tiempo. ¿Usted piensa qué actitud van a adoptar los docentes mañana? ¿Se van a sumar la medida o sigue sobrevolando el miedo que genera los descuentos por adherirse a estas medidas de fuerza? Sin ninguna duda, los descuentos merman muchísimo la adhesión a estos paros. Tenemos colegas que le han descontado 1.000 pesos, 1.500, hasta 3.500 pesos en algunos casos. Y en dos días son casi 7.000 pesos. O sea que se siente. Nosotros ya teníamos planificado esta medida de fuerza. Y bueno, esperemos que se sumen. Nosotros sabemos lo que duele el bolsillo, pero sabemos que tenemos que hacerlo esto con convicción de que lo hacemos para lograr algo. En este caso, vuelvo a reiterar, la reapertura de paritarias, el bono, llámese una mejora salarial, es sumamente importante. Pero yo quiero hacerles, a través de aprovecho este medio, para hacerles llegar a todos los docentes activos, que la 10.333 es lo más grave que nos va a ocurrir. O sea que la movilización y el paro de mañana es precisamente por la reapertura de paritarias y por la derivación inmediata de la 10.333. Al final fue un medio paro. Y sí, un medio paro porque nosotros lo consideramos que lo íbamos a hacer con el resto de los gremios estatales y con la adhesión de la CGT provincial. Y lamentablemente no se ha dado así, pero nosotros lo teníamos ya previsto el paro, terminado en la Asamblea, que eso nosotros lo tenemos que respetar. ¿Le agradezco algo más? No, simplemente vuelvo a reiterar y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los colegas. Nosotros sabemos lo que duele el descuento, pero sabemos lo que va a doler después, cuando se vayan a jubilar los colegas activos, que en el bolsillo le mermen un 11, un 20, un 30% en la jubilación. Gracias. A ustedes.